¡Suscríbete! 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 No tengo remedio que no sea muy sano Quítate del medio, ya se te va la mano Echarme al olvido para no sentir pena Tampoco eso pido y no quiero caer El viento me habla, el viento me toca Y por fantasía me acaricia la boca Ya sé que contigo abrigo no me hace falta Pero no puedo, entiéndeme Porque me miras con sabor Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo, entiéndeme Ah yo ya tengo amigos göra la parte de la parte de mi Esse carro enseja transition Que ok! Trast loved by little SousJA Cu lone Bus 내 arrugas Bus 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, vamos a ir aquí. ¡Suscríbete al canal! Que no seamos sanos, quítate del medio Ya se te va la mano, echarme al olvido Para no sentir pena, a un poco supido Que no quiero caer, lleno me abre El viento me toca, y por fantasía Me acarica la boca, ya sé que contigo Abrigo no me hace falta, pero no puedo Entiéndeme, porque me miras con sabor Con un gemido soñador Y la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del olor Acabaré dañándote Prefiero irme, entiéndeme Ahogando mis penas, morirme en tus alas Perderme en tus sueños y que venga la calma Con un respiro tuyo, abandonarme Para sentir tus labios otra vez Mi naranjo, a darle a la calma Mi naranjo, a darle a la calma Mi naranjo, a darle a la calma Amor a charse de esta fantasía Mía, porque me miras con sabor Porque mi dono soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, tiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte de la luz No te dañándote Prefiero irme, tiéndome Déjame tranquila, me voy a volver loca Quítate de encima, que quiero estar sola Mi novio se escapa, con ojos distantes Y tanto le amo, ya no sé qué hacer No me pides nada, tú con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Ya sé que contigo abrigo no me hará falta Pero no puedo entenderme Porque me miras con sabor Con un gemido soñado Mi nán大教堂長158公尺,寬93公尺 總面積約11700平方公尺 Crona 35000人,是意大利最大的教堂 僅次於梵蒂岡聖匹德大教堂 O con ser Tampoco sopido y no quiero caer El viento me habla, el viento me toca Y por fantasía me acaricia la boca Yo sé que contigo abrigo no me hace falta Pero no puedo entenderme Porque me miras con sabor Con un gemido soñado Ya viví la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme, entiéndeme Ahogando mis penas Morirme en tus alas Perderme en tus sueños Y que venga la calma Con un respiro tuyo Abandonarme Para sentir tus labios otra vez Por la mañana con la misma mirada Enamorada con el sol en la cama Emborracharse de esta fantasía Mía ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme, entiéndeme Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Voy a volver loca, quítate de encima Que quiero estar sola, mi novio se escapa Con ojos distantes y tanto le amo Ya no sé qué hacer No me pides nada, tú con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Ya sé que contigo abrigo no me hará falta Pero no puedo, tiéndome ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, tiéndome No te enamores, por favor Quiero aliviarte del olor Acabaré dañándote Quiero irme, entiéndeme ¿Puede? No te enamores, por favor ¿Ya? No te enamores Y no quiero caer El viento me habla El viento me toca Y por fantasía me acaricia la boca Yo sé que contigo abrigo no me hace falta Pero no puedo entiéndeme Porque me miras con sabor Con gemidos soñadores Y la vida amándote No puedo entiéndeme No te mueres por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme entiéndeme Ahogando mis penas Morirme en tus alas Perderme en tus sueños Y que venga la calma Con un respiro tuyo Oh 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 la vida amándote, no puedo ahora, entiéndeme, no te enamores por favor, quiero aliviarte del dolor, acabaré dañándote, prefiero irme, entiéndeme. No tengo remedio, que no sea muy sano, quítate del medio, ya se te va la mano, echarme al olvido